Mediante una carta dirigida al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, la Registraduría le anunció la cancelación de la revocatoria del mandato al alcalde de Sogamoso, programada para este domingo, 22 de octubre, según la Registraduría, justificando que el Ministerio de Hacienda no giró el presupuesto necesario para la realización de este mecanismo de participación ciudadana. Parece un irrespeto que la Registraduría del Gobierno Nacional ahora diga que de la plata los departamentos tenemos que pagar elecciones. Nos recortan SGP, nos recortan recursos de regalías, nos envían responsabilidades y nuevos recursos y ahora nos dicen que entonces tenemos que cumplir una tarea y una responsabilidad que tiene la Registraduría. Muy importante estos procesos democráticos, pero pues la gobernación no puede dejar de hacer una escuela o una vía o un hospital por pagar unas elecciones que es obligación de la Registraduría. Nosotros esperamos que la Registraduría y el Ministerio de Hacienda resuelvan el tema y que nos envíen pues una comunicación para poder convocar elecciones. Nuestra obligación legal es la convocatoria, hacer el decreto, no la financiación. No se van a llevar a cabo, nosotros suspendemos como lo dijo la Registraduría el proceso hasta que la Registraduría informe que se va a desarrollar y que ellos como tiene su obligación la Registraduría van a cumplir con la tarea de garantizar la logística del proceso electoral. Según la Registraduría la cancelación obedece a que el Ministerio de Hacienda no giró estos recursos necesarios para la logística que se requiere para la participación democrática.